La Procuraduría Federal del Consumido Profeco advirtió que las sanciones para los comercios que realicen una publicidad engallosa durante el programa del Buen Fin o que incumplan con las ofertas podrían ser superiores a los 3 millones de pesos. La dependencia señala que las sanciones irán desde 2.000 a 3.000 pesos hasta 3.800.000 pesos. La sanción más grande tendrá que ver con la publicidad engallosa. Para evitar abusos hacia el consumidor durante el programa del Buen Fin, que este año se desarrollará del 14 al 17 de noviembre, la Profeco arrancó un operativo preventivo con el cual se realizará un levantamiento de precios de productos como aparatos electrodomésticos, ropa, vestido y zapatos, en el cual los consumidores podrán comparar si las ofertas y promociones son reales. Además, se llevará un registro de todos los comercios participantes con las listas de promociones que realizarán, con lo cual se realizará una verificación previa de que se otorguen estos descuentos. Asimismo, la Profeco durante los días del programa colocará módulos para las denuncias y quejas, además de concientizar a los compradores sobre el uso responsable de tarjetas de crédito. ¡Gracias!